Música Hoy yo no quiero estar en la escuela, hubo redadas hoy en las calles Preteniría estar con los guantes, ya estaría por buscarme Y los prefectos no me dejan salir Todas las porquerías me las dejan aquí Y los prefectos no me dejan salir Todas las porquerías me las dejan aquí Y yo me voy Pagabullando por todas las calles, con la realeza me valen madres Pagabullando por todas las calles, y una patrulla gente a flampe Hoy yo no quiero estar en la escuela, este salón solo me define Hoy yo no quiero estar en la escuela, ni siquiera hay viejas buenas Y los prefectos no me dejan salir Todas las porquerías me las dejan aquí Y los prefectos no me dejan salir Todas las porquerías me las dejan aquí Y yo me voy Porque ya estoy ya con la escuela, una mordida y ya me libraron Con los secretos de la gira, ahorita voy y me he encontrado Con los secretos de la gira, con los secretos de la gira Con los secretos de la gira